muy buena gente como estamos estamos aquí en U-Boat muchísimas gracias por el apoyo que le había dado el primer vídeo la verdad que muy contento no sabía que teníais tanto interés en este tipo de juegos veo que sí me mola simulación militar submarinos muy realista tan realista que no voy a poder continuar el capítulo anterior porque es que es imposible que yo entienda lo que tengo que hacer hice esos tutoriales el tutorial 1 y 2 y luego ya estaba en el tercero que era el tema de los torpedos vale que pasó que me quedé sin combustible o no sé qué pasa que no soy capaz de mover el submarino no tengo narices se me ha quedado encallado y no sé moverlo no puedo moverlo no sé qué tengo que hacer es excesivamente difícil entonces como es un tutorial y no quiero hacerme la vida imposible lo que quiero hacer es empezar de nuevo lo voy a poner en balanceado que me lo habéis dicho además los comentarios que lo pongan balanceado lo voy a hacer y conforme vaya pillando soltura porque es que no sé nada del juego iremos avanzando y mejora y poniendo más dificultad de momento intermedio porque no quiero poner entretenido que seguramente esté bien pero quiero ponerlo en balanceado para sentirme que estoy haciendo algo más realista no balanceado de acuerdo le vamos a poner aquí intermedio para que los npcs tampoco sean una locura bien y que tengan un poquito de autonomía un poquito vale y el realismo que eso interpreta el juego que es es 40% el audio de las voces lo voy a poner en alemán porque también me lo había dicho que se hacía raro que se hablasen en inglés los alemanes con lo cual lo ponemos en alemán le damos a siguiente y vamos a hacernos el personaje que no voy a andar con mucha fluidura vamos a dejarlo tal cual y le ponemos el nombre estrella que ya sabéis cuál es si venez claus brados lava paco así se llama nuestro nuestro tremendo capitán let's go un máquina no sé que ha dicho pero es un máquina vale aquí tenemos lo de los tutoriales vamos a omitirlo vale vamos a emitir los tutoriales y vamos a empezar ya directamente por la historia no me deja seleccionar es que sabes que no quiero hacer el 1 y el 2 que ya lo hicimos entonces como no quiero hacer el 1 y el 2 le vamos a omitir tutoriales cuando queramos hacerlo los podremos hacer vale pero en principio no lo voy a dar le vamos a dar a ver qué tenemos que hacer estas son los órdenes del cuartel esto ya sería el modo historia esto sería empezar la partida y nos dan tres misiones disponibles la misión 1 es patrulla con patrulla primera patrulla cuadrante an 3 43 y tal y vamos a darle a esa no sabemos tras los recursos preparativos y entrenamiento su submarino ahora está listo para su primera asignación elija una de las áreas de operación disponibles y comienza la travesía capitán vale 100% de no sé qué es esto reputación tal y cual y tal vale estos son el mismo su orden de viajar el cuartel en el mar del norte y recorrer mil kilómetros en su interior para completar la patrulla puede que reciba órdenes adicionales tras alcanzar el área bueno ese sería el objetivo que tenemos que hacer lo vamos a hacer pero antes voy a beber un poquito porque estoy muerto de sed gente muchos ya sabéis que me he estropeado muchísimo con el tiempo tengo 38 años engordado mucho y he dejado un poco mi cuerpo de lado estoy intentando hacer un cambio físico y en este caso quise contactar con una marca con la cual pudiese suplementarme y ayudarme en ese avance un poquito más rápido y siempre todo con seguimiento nutricional etcétera etcétera y todo siempre de forma natural es por este motivo que elegido procis elegido procis porque es una marca que yo ya consumía y ahora por fin consigo tener un acuerdo con ellos para tener un 10% descuento para vosotros podéis mirar aquí arriba si no me equivoco que tenéis un código que pone pnk ese código si lo usáis vais a tener un 10% descuento en todo lo que hay en la web que tiene la web desde camisetas toallas shakers sé que son para agitar los batidos tenéis las botellas como la que tenía yo ahí y un fin sin fin de cosas más nutrición proteínas como por ejemplo este que tengo yo aquí esto básicamente es proteína aislada de suero vale prácticamente todo proteína es súper útil súper necesario para el cuerpo aunque incluso no vayas al gimnasio ese día tienes que tomar también proteína obviamente a los niveles acorde de lo que tu cuerpo necesite porque si no la vas a desechar y los sabores están muy conseguido concretamente este por ejemplo es de chocolate blanco riquísimo y el de brownie que ya tengo el bote casi terminado riquísimo también esos son los dos sabores que yo uso por ejemplo están buenos pero es que no solamente eso proteína creatina l carnitina tienes un montón de productos aquí tienes este cafeína que también viene muy bien el de teanina componente vegetal prácticamente sabe del té pero entreno con alto contenido en creatina en fin un sinfín de productos que son muy útiles para el gimnasio pero no solamente esto también tenéis comida por ejemplo sopas tenéis también bueno hay un sinfín de platos ya elaborados que están todos muy ricos y de lo voy a enseñar de hecho algunos lo vais a ver en mis directos veréis como me zampo la mitad de su catálogo entonces gente 10% de descuento yo creo que es uno de dos colaboraciones más importantes que he tenido porque creo que es de las primeras que son útiles a nivel de salud muchos de vosotros seréis carne de gimnasio y seguramente estos productos los uséis pues tenéis un 10% de descuento con procis gracias a pnk let's go nada más señores gracias por todo y se vienen sortidos seguramente de esto continuamos con el vídeo decirme cosa parecido promazo 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 vaya promoción bueno después de ese flamante consejo que os doy procis es una buena marca seguro que muchos ya la conocéis 10% de cuento con el código pnk listo y mi cambio físico lo vais a ver poco a poco hemos empezado la misión señores hemos ya mandado toda la tripulación al barco y lo que tenemos que hacer ahora es básicamente simplemente pues ver cómo nos vamos moviendo y tenemos a nuestros compis que van llegando vale podemos ya tomar el control de este quien es harro bondresky vale que este que es el de la radio vale lo bajamos no entiendo por qué no toma como preferencia el capitán que sería lo correcto es el que digamos con el que te sientes tú pero bueno eres toda la tripulación aquí están todos los empanados estos y ahora que vamos a hacer es podríamos hacerlo manualmente o lo podemos hacer dando la orden en el mapa vamos a hacerlo manualmente o qué a ver este que hace tomar el mando vamos a ver cómo sería esto si yo quiero tomar es que es difícil loco si yo quiero tomar el control del barco y echarlo y andar como lo haría tío a ver vamos a coger al capitán lo primero que viene hasta aquí arriba no está mirando al suelo no vale veamos 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 lo primero sería poner el el timón en marcha no y eso para eso vamos a coger a uno que esté por abajo vamos a pillar lo que sé quiero hacer la mano tíos quiero hacer la mano y no sé por dónde empezar tenemos que ponerle esto es todos los tanques se han comprimido quiero poner la mano tío como lo hacemos encender la bomba a ver voy a encender esto no sé si es correcto trimester tal tal dónde está el acelerador loco aquí es aquí es ese es el que tiene el control no como yo pillo esto quiero tomar el control de esto quita quita no puedo tomar control de esto tengo que hacerlo desde aquí no pero por lo hacemos de aquí a mí la puedo ver la mente media ahora vamos a elegir la zona tenemos que ir a esta zona de aquí estamos aquí vamos a aquí no por lo hacemos desde aquí no sé si se puede hacer manual del todo espero que sí vale se supone que están moviéndose y a ver qué es lo que hacen para les está con los motores este está aquí que no sé qué está haciendo en tienda no lo puedo controlar yo estoy haciendo sus vainas es está fregando yo puedo aquí hacer algo estropearlo puesto ocupado por huberlein küncher si yo cojo a huberlein küncher operar motores bueno vamos a usar el capitán vamos saliendo a la ciudad y si yo quiero me entendí lo que quiero decir no sé si puedo contarlo yo todo no puedo contarlo de todos chavales no sé qué opináis a ver quiero meter yo la velocidad a mano o sea puedo hacerlo yo a yo bajo y yo sube no siempre tiene que haber uno mirando no vale si yo quiero subir la velocidad de algo como lo hago tiene que ser solamente con el botoncito no puedo darle yo a mano no puedo girar nada entender lo que quiero decir eso sería lo interesante esto que es ahí está ahora el mapa de dentro sin darle yo a la m eso me mola veis yo quiero usar esto como lo uso tomar el mando de que del personaje como va me entendéis si yo quiero acelerar como acelero no puedo operar yo porque está este no vale aquí lo de no operar motores operar motores ruido y se eche con que frey se eche a que cada vez que sustituir a uno se cambia no vale yo no puedo operar entonces nada o que yo solo y órdenes bueno vamos a ver cómo vamos en el mapa porque me siento un poco inútil ahora mismo la verdad no sé cómo vamos vamos a ver estamos aquí que no hemos movido prácticamente fíjate tú la distancia que hemos recorrido sabes qué guapo está la ciudad no pero no podemos ir a la ciudad yo quiero por ejemplo acelerar aquí esto es hay que abandonar el puerto vale y ya hace la carga pero eso no parece estar en calma hoy esperemos que siga así turbo 1 cargado turbo 2 cargado confirmación de que si no hubo cambios en el estatus de inglaterra francia ya que somos aliados no objetivo alcanzado ya hemos llegado a ver recuerda mil kilómetros la zona indicada espérate porque no me sale la zona más ah porque estoy muy cerca vale 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 pues entonces espérate vamos a quitar el mapa y ahora tenemos que recorrer entiendo que dándole por ejemplo aquí y pueden pasar cosas mientras tanto no oye porque me puedo mover me pasa hago este en pause no que para existir pose como vídeo el pause aquí voy a subir arriba con el capitán a ver qué ocurre tenemos que recorrer mil kilómetros dentro de este área vale y como se usan los binoculares con la B y en qué dirección estamos yendo entiendo que estamos yendo a ver esto es norte ¿no? si no me equivoco norte sur este y oeste ¿no? a ver bueno ahí está marcado ¿no? o sea que vamos para allá noroeste bien vale vamos a marcar ahí el puntito a ver bajamos un poquito hola hola ¿por qué no? ¿dónde estoy mirando tío? vale tenemos que ir para allá ¿no? ¿esto qué es? pues aquí una tuerca ah el foco ¿no? vale metamos un mensaje a ver a ver a ver cómo se da este mensaje dice no se esperan noticias no se esperan acciones hostiles por parte de los aliados polacos Inglaterra y Francia las acciones hostiles contra ellos están prohibidas hasta nuevo aviso vale aquí tenemos en la tribulación cada uno ah de torpedito torpedito ¿eh? este hombre mi torpedo está aquí porque yo no lo veo ¿dónde está el torpedo? ahora meto yo aquí dentro ¿no? puerta de cierre uno solo tengo un torpedo ¿qué? torpedo ¿vale? ahí hay uno y aquí hay otro torpedo bien tenemos dos torpedos ah que guay ojo ¿nos podemos equipar con granadas? bueno vamos a pasar esto para adelante ¿no? casi nos hemos fijado un mes estamos en guerra con Gran Bretaña a ver a ver hostilidades con el Reino Unido a todos los submarinos los barcos ingleses deben ser considerados hostiles con efecto inmediato hasta el momento toda nuestra primera oleada de submarinos por sus instrucciones de atacar mercante bajo los términos de la ley de presas durante la vigencia de dicha ley los barcos de carga bajo bandera inglesa pueden ser atacados sin previo aviso vale enviar informe a ver envía un mensaje a ver que mensaje nos cuesta 214 informe enviado vale vale hemos recorrido tal vamos a poner aquí ahora mil kilómetros y le metemos ahí mil kilómetros vale vale capitán mensaje del alto mando de Francia está en guerra Francia está en guerra son acciones defensivas y radar confirma que ha dicho francia nos ha declarado la guerra desde las 1700 desde las 5 horas del día de hoy están permitidas las acciones defensivas contra los buques de guerra y mercante de los franceses no está permitido que los submarinos abordar o atacar barcos bajo bandera francesa defensa propia permitida recuerdo que todos los barcos del reino unido deben ser considerados hostiles sacarlos ingrese atacarle vale pues seguimos la paga está durmiendo el cabrón tuvo otro el pedo mantenido tal igual vale vamos a tener aquí un turbito más ¿no? vale ¿cuántos kilómetros hemos recorrido? ah nos falta todavía un trozo ¿no? vale vamos a ver que aquí y me metemos ahí esto ya habíamos recorrido dentro de esa zona mil kilómetros bien a ver a ver me estoy perdiendo misión cumplida patrulla completada vale necesitamos la información actual sobre las defensas antiaéreas del puerto de Rotterdam alcance del lugar sin alcance el lugar sin que detecten identifique la batería mediante el periscopio esta misión es prioritaria y sustituye su anterior tarea que puede ser que puede considerar completada vale o sea que ahora tenemos que ahora tenemos que escuchar sin ser escuchados vale puerto Rotterdam y como hacemos que nos detenten llegamos por ejemplo hasta aquí por arriba misión cumplida patrulla completada misión cumplida un día después ¿cómo? vale que hemos llegado a puerto y hemos completado la primera misión miércoles 6 de septiembre del 39 nuevas comunicaciones un submarino cercano nos ha notificado de un probable objetivo en la zona el primer clave gana puntos para su propia condecoración bien nos han dado puntitos para subir de rango ¿no? misión cumplida 1 de 10 vale misión de campaña completada primera misión completada dice su primera batalla se ha completado durante un momento crucial en la historia Alemania está ahora en guerra con las potencias europeas occidental y el éxito de nuestro esfuerzo bélico depende de las valientes acciones de los capitanes de submarinos como usted haga la diferencia en este momento crucial resumen de la misión vale 4.000 duración 4 días 17 horas distancia recorrida 1452 kilómetros buques hundidos 0 objetivo claro porque si tu ah habría que habría que ir al puerto de Rottendam él ha cagado ¿no? vale vale habría que ir al puerto vale vale pues ya para la próxima lo sé vale y ahora ¿qué hacemos? combustible estamos mal de combustible hay que hay que ir aquí y a ver que tienes combustible es importantísimo repostamos al tope comida ¿cuánto tenemos tío? eh tenemos 50 ¿no? vamos a comprar algo mal ¿no? vamos a comprar algo más ¿o qué? o lo dejamos pasar hambre así vemos lo que pasa si vamos a dejar los pasar hambre torpedos tenemos dos ¿no? ah no tenemos torpedo pues si no lo hemos usado ¿no? o lo ha usado el juego sin mí ahí puedo meter uno más listo listo ya está ¿no? o puedo meter más ¿sabes? no vale moviendo dos dos de torpedos tengo que poner tres ¿no? moviendo vale vale y ahora en teoría estos torpedos ¿dónde están? vamos a ver sal del barco voy a salir del barco quiero ver sal de esto quiero ver como como los cargan ¿sabes? que guay el sonido de la lluvia ¿eh? se supone que ahora estamos aquí en el puerto hasta que nos carguen los torpedos ¿no? ¿o qué? a ver voy a hacer una voy a hacer aquí una un ah ¿no puedo avanzar? el submarino esta fue el servicio de 23 horas clic aquí para saltar la espera claramente nos cargan todo lo que es el de este ¿no? y si yo no quiero saltar la espera ¿qué puedo hacer? voy a moverme por aquí voy a ver hasta dónde puedo llegar voy a ver qué libertad me da el juego ¿eh? torpedo en tubos ¿ah? vamos a ver vamos a ver que lo están colocando dentro voy para dentro ese tubo está vacío ese tubo contiene el siguiente tropedo ¿vale? ese tiene este y este se supone que lo he mandado a llenar ¿y quién es el que lo llena? ¿soy yo el que lo llena o no? lo llena un notas que viene aquí ¿no? receptor de ángulo de objeriscopio de prueba bueno bueno vamos a equipar esto vale hace el solecito vale hace el solecito bueno pues ya está tenemos que ir ahora a acuda al oficial para órdenes para dejar antes de dejar el puerto vale entonces sería al oficial vamos a ver me deja girar la cámara estoy aquí para transmitir órdenes que puedo hacer por usted necesitar cambio de flotilla abre el menú de selección de flotilla costo 2 quería pedir unos favores abre el menú de compra reputación a ver divorción especializada permite tener 6 oficiales a bordo exploración libre tener este derecho nos permitirá seguir de puerto sin una tarea del cuartel general oh está buena vale pero de momento no voy a comprar nada sino que voy a hacer las misiones estas son las órdenes obligentes del cuartel general solo solo para usted la batalla del atlántico ha comenzado y nuestros submarinos tienen un papel crucial para desempeñar nuestros submarinos operan cerca de las islas británicas colocando minas en las costas y patrullando las rutas marítimas nuestra misión es clara ganar la guerra del tonelaje bloqueando la navegación naval británica el imperio británico es poderoso pero su poder depende en gran medida del comercio naval los británicos afirman que tienen una nueva arma amarillosa que hace que nuestros submarinos sean obsoletos las DISC pero tenemos ideas de cómo superarlo nuestros submarinos atacarán desde la superficie por la noche y usarán tácticas de manada de lobos cuando sea posible esperamos mantener a Francia fuera del conflicto por lo que los barcos franceses solo deben ser hundidos en defensa propia nuestro principal objetivo son Gran Bretaña esta no será una batalla fácil pero no flaquearemos ganaremos la batalla del atlántico esto es lo que os decía no sé si os lo he dicho pero básicamente los alemanes con los submarinos fueron clavísimos o sea dieron bastante por saco porque es que los submarinos se metían en las aguas del atlántico en las profundidades como son corrientes muy fuertes y aguas muy frías aprovecharon eso también para parar los motores y infiltrarse al ritmo de la corriente o sea se dejaban mover por la corriente fue brutal fue brutal la labor que hicieron los submarinos vale vamos a ver misiones disponibles vale tonelaje de guerra cuadrante a n tonelaje de guerra cuadrante a n4 vamos a hacer este yo que sé la mayor debilidad del imperio británico radica en su inclinación tal cual dice recompensa objetivos su orden es viajar al cuadrante a n12 y recorrer mil kilómetros en su interior para completar la patrulla puede que reciba órdenes adicionales hunda mercantes enemigos por un total de 4.000 toneladas entonces tengo que encontrarlos yo alcance el área tal vamos a ver estamos aquí le damos aquí y le damos aquí le damos para adelante vamos a ver vamos a ver pasa él dice de un mercante se le ha escuchado en el cuadrante naval a pesar de antes estimado el elemento de velocidad y su recurso actualmente cumpliendo otras órdenes que falta tío abandonar el puerto vale ya estamos en camino vamos a darle aquí y le metemos un 1800 de velocidad pasa un largo viaje por delante traje un buen libro para pasar el tiempo vale listo le damos ahí pasamos eso está el capitán en el mapa se acuesta vale ya hemos llegado ahora recorrer mil kilómetros hemos ido avisados mercante un cuadrante naval curso norte velocidad lento nos es imposible interceptar vale ha dicho norte vamos a ir norte norte mil para arriba y hacemos mil para arriba y mil para abajo vale y lo que voy a hacer es meterme en el de la radio vale meterme en el de la radio y ver que hace el notas este vale escuchar música solicitar suministro dejar la estación en el uniforme dejar la estación y escuchas aquí en el diófono este el freno ha pasado muy poco rendimiento cuando está arriba del mar vale esto hay que sacarlo meterlo en profundidad vamos a hacer una cosa hacemos aquí y lo bajamos aquí a nivel de periscopio vale vamos a salir vamos a esperar que estemos ya debajo de tierra que para eso necesitamos irnos dios no estoy loco aquí está la profundidad no la profundidad de aquí si guardando estamos bajando o no estamos bajando o no estamos bajando somos una máquina bien gasada demostremos un enemigo que puede tal y igual ya con la comprobación de los alrededores que no informan con el bloqueo sin despachos los compresores de aire son apagados el submarino se sumerge a 50 metros o menos o sea tenemos que estar a 50 metros ¿no? ¿a cuánto estamos ahora? 40 tienes a 50 vale habrá algún experto submarinista en el chat viendo el vídeo ¿cómo que 35 metros? ¿qué cojones? he dicho que bajemos ahí ahí quiero bajar ahí ahí ahora está bajando vale y ahora yo aquí con el hidrófono puedo localizar ¿no? a esto es lo que puedo llegar con el hidrófono vale vale entonces si yo aquí pongo esto ¿se amplía? sí ¿no? a ver N43 no noto el cambio ¿no? vale y ahora yo me voy moviendo hacia el norte ¿no? vamos a vamos a intentar ver si localizamos esto sería esto girarlo ¿no? no se escucha nada ¿no? esto es la frecuencia y esto es el volumen ¿no? vale no sé cómo interpretar esos sonidos tío es como de atrás ¿no? no y lo de la frecuencia no lo entiendo tío utiliza esta rueda para seleccionar la frecuencia de corte útil para eliminar ruido ambiental de baja frecuencia vale es para eliminar eso como ese ruido ¿no? vale pues nos movemos capitán estoy seguro me debería venir un descanso tengo que tomar un descanso pronto voy a descansar ¿qué pasa? ah por la profundidad sube, sube, sube por la profundidad y aquí te dice lo que vale si ahí se ve el rango que tiene de tal por la profundidad ves lo que escucha y lo que no escucha el barco vale, vale, vale están descansando ¿qué pasa tío? la batería está a punto de gastarse la energía de la batería está muy baja tensión y estrés los tengo a todos he hecho mierda tío los tengo a todos he hecho mierda vamos a hacer los kilómetros estamos ya en qué nivel estamos estamos subiendo ¿no? hemos de la superficie joder pues sigo acostado ¿no? vámonos listo para el deber a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? me encanta si te ha revistado hubo un tubo operativo abandonamos persecución debido a fallos de equipos ¿qué cojones? eh quiero pegarme quiero pegarme con alguien ¿cómo me pego? qué difícil es este juego pero me gusta a ver recorre los kilometrajes a ver voy a ponerme en primera persona sal del mapa y sal de este y ponte con este y quita el mapa y quita este ¿qué pasa tío? yo no quiero ver el mapa loco vamos a ver superficie ¿vale? vale déjame ver el personaje loco sal de aquí ahora bien pero no entiendo tío o sea no me entero loco ¿está que está hundido? ah no estamos estamos en profundidad de periscopio ¿no? vale wow qué difícil es tío deja la estación claro que no voy a estar estornudado pero creo que lo he ahorrado no sé no entiendo muy bien no entiendo muy bien estoy más perdido que el barco de arroz loco qué difícil es este juego loco no te voy a ponerlo en fácil porque si es esto todo lo que tengo que hacer no me estoy enterando una vaina a ver se supone que tengo que recorrer mil kilómetros ya lo sé si estoy recorriendo tengo recorrido ya esto voy a ponerlo todo al máximo ¿vale? y a ver qué pasa si me enfrentan a mí o me atacan a mí tío ahora volvemos para atrás y listo y ya tenemos los kilómetros tío combustible estamos menos de la mitad ¿eh? vale misión completada lo que no he encontrado son buques que supongo que para buscarlo tengo que usar el hidrófono bájame bájame a esta velocidad vale ¿y ahora qué tengo que hacer? no hay suficiente vale tengo un día que ir ahora tío quítame a este no estás loco me van a ir con ponerme en el mil nada tío vale tenemos que ir ahora a qué puerto no me marco objetivo porque antes me marco este de aquí no fui Rotterdam vale entiendo que no nos van a dar ninguna misión adicional ¿no? no vale misión cumplida no hay suficiente combustible para volver a puerto oh que no puedo volver a puerto entonces ¿qué hago tío? ¿cuál es el puerto aliado? Reino Unido son los enemigos y si no hay para ir a puerto tengo que pedirlo ¿no? a ver vamos a pedirle a este a ver solicitar suministro y que no estén en suministro entiendo ¿no? no estarán en combustible no hay ningún suministro de mercancía regresa a base ¿y cómo regreso si no tengo combustible? ¿cómo regreso a base si no tengo combustible tío? tengo que ir aquí a ver qué pasa vamos a darle falta oficial de radio ir para enviar informe de valor ¿cómo? uuuh ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? combustible apunta a agotarse no estamos quedando sin combustible a ver qué hay aquí dice convoy en cuanto antes naval tal cual barcos mercantes dos escoltas extinguido curso noreste este mensaje es seguido por señales de embarcación podremos acceder la fuente en tanto la transmisión pero la escaneja activa solicitar suministros es que si no me da combustible no podemos avanzar pues nada pues que sea la que Dios quiera falta oficial de radio clic clic para enviar un informe de valor vale estamos enviando un informe entiendo que con el de radio de cómo nos encontramos entiendo ¿no? informe te he enviado y ahora como yo pillo combustible tío ¿y qué hago yo para llegar a base tío? ah vale eso lo puedo poner aquí abajo ¿no? vale vale o aquí arriba ¿no? perfecto perfecto ahí abajo me gusta más ¿cómo hago yo para llegar a a esa ubicación tío? o sea ahora yo no puedo llegar aquí ¿y qué hago? a ver tuberculosis no me jodas rumores sobre el empeoramiento de la condición de Stefan habían llegado apenas claro los compañeros de tripulación susurraban sobre una tos implacable una fiebre que se negaba a ceder y mancha de sangre en los pañuelos de Stefan Keller la información médica rudimentaria del oficial pintó un panorama sombrío la tuberculosis la tuberculosis es una infección bacteriana que ataca principalmente los pulmones lamentablemente la tasa de supervivencia es baja pero en Alemania hay hospitales dedicados a las personas con esta enfermedad transportar a Stefan Keller a una de estas instalaciones aumentaría drásticamente sus posibilidades de supervivencia el peligro no es inminente y deberíamos poder completar las órdenes pendientes antes de regresar vale ¿y ahora qué? ¿pero qué hago yo ahora? no entiendo tío si no tengo combustible ¿cómo me muevo? por favor dejadme los comentarios si quieres jugar a este juego pero soy muy torpe tío no lo entiendo no sé cómo cómo puedo salir de esta misión venga sin combustible ¿ahora qué hago? queda 200 kilómetros de uso actual total recorrido tal y ¿cómo llego yo allí tío? así que se puede ¿no? vale 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 parece que vamos a poder llegar los tanques de combustible están completamente ácido vale ¿y ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora si pido un informe si que me lo da o qué? ¿el de la radio dónde está? lo mejor es que el que se no ha muerto es el de la radio ¿el de la radio el que se nos ha jodido? ah no está aquí solicitar suministros a ver si ahora sí que nos envía necesitamos suministros si no no hay forma de salir de aquí regrese a base que no puedo regresar a base tonto vaina tíos gente no quiero agregar tampoco demasiado esto soy muy torpe perdonadme ¿vale? no soy ah mira me la han repostado ¿no? a ver no no puedo moverme tío escuchar música de la estación te he disponible dejar la estación no puedo hacer nada gente no sé qué hacer torpedo no hay que encuentro no sé qué hacer no puedo moverme no puedo hacer nada gente hasta el siguiente vídeo explicarme en los comentarios cómo narices hacer esto porque lo voy a tener para bien fácil y me voy a sentir totalmente un inútil un simulador sin simular nada pues tú me dirás gente estoy enfadado hasta el siguiente vídeo espero que os haya molado perdonadme por esta incapacidad mental que tengo procis creo que os cuento PNK gracias